Hola chiquitines, estamos hoy en un nuevo episodio y vamos a presentar a mi nueva adquisición y es TIGER SEALS Pues bueno chiquitines, ahora vamos a probar a Tiger Shark en una nueva aventura a nuestro cuarto terreno en un pasto TIGER SEALS TIGER SEALS Chiquitines, vamos a probar a un lago liso Chiquitines, hasta aquí tenemos una aventura con nuestro gran amigo, Adiós Abel Nos veremos un día, Adiós, Adiós Amiguitos, suscríbete en mi canal Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós